Recordar esos temas, bonito, ¿verdad? En casa deben de estarla pasando bien. Mejor que nosotros. Nosotros acá con el corazón enorme, grande, inflado de emoción. Pero ustedes, en cambio, allá en la comodidad de sus hogares. Pero esa magia que nos permite llegar hasta ustedes a través de las redes sociales, a través de cables interconectados, realmente esto es mágico. Si algún día ustedes tienen la suerte de estar haciendo algo como esto, se van a dar cuenta que lo que les digo es verdad, es cierto. Jerónimo, a veces cuando canta, cierra los ojos porque se apasiona, porque es un tema muy romántico. Pero acá ni siquiera puede cerrar los ojos porque de pronto lo cambian de una cámara a otra y lo enfocan de una manera diferente y hay que estar atentos a todo. No es lo mismo que estar arriba del escenario, frente al público, frente a la gente. En este rato, las 5.000 personas que a nosotros nos acompañan año a año en las fiestas del comercio, son 6 que tenemos delante nuestra. El maestro Rafael y su gran equipo de trabajo. Y atrás, con ustedes, señoras y señores, atrás nuestro de Jerónimo, las almas negras. Siguen con ustedes, pero hay algo. Sí, unos mensajitos, Juan Bosco, por favor. Ya lo he olvidado, ya tienes razón. Ya, saludos en New Jersey para nuestro gran amigo Johnny Franco Mantuano, a su señora esposa, Betty Adrián, 58 años, junto a sus hijos y yerno. También otro saludo para mi primo César Rodríguez allá en Estados Unidos, y mi madrina Iris en Brooklyn, New York. También para nuestro gran amigo Diego Mendoza, que está celebrando su aniversario matrimonial junto a su esposa. Gracias a todos ustedes por estarnos escuchando y por habernos apoyado. No podía ser de otra manera, como dice Juan Bosco, gracias a todos ustedes por sernos fieles siempre, a pesar de que ya nos tocó cobrar. Ustedes saben que siempre nosotros estamos, como quien dice, completamente gratis para ustedes, pero como decía don Fernando, esto demanda gastos, transporte, ensayos, equipos y bueno. Rafael es bueno, pero también cobra. Así es. Un aplauso, por favor, para Estéreo Records y Rafa, su equipo. Gracias. Estamos como en casa estamos. Como en casa. Vamos a hacer un segmento pequeño de cumpleaños para todos nuestros amigos que han celebrado su nomástico en agosto, y ahí tenemos a unos compañeros especiales también. Don Jero, por favor. Bueno, claro que sí, tenemos por acá unos saludos especiales. Dice por acá un saludo muy especial para la señora Lupita Ábalos Macías, que hoy está celebrando su cumpleaños. Ella radica en New York, en los Estados Unidos, ¿verdad? Y viene un saludo de parte de sus hermanos de Manta, Mariano, Evita, Alejandro, Vladimir, Julio, Carlos Ignacio y Carlos Alberto Ábalos Macías. Y la familia Ábalos, Kispi, Betty, Betita, María Fernanda, Andreita, Catita y Jesús, Vladimir Ábalos Kispi. Un saludo muy especial para doña Lupita. Acá tenemos también un saludo súper especial para un gran amigo que está en este momento reunido con toda la gallada allá. Me refiero a nuestro querido amigo Cristian Flores, maestro. Cristian Flores está de cumpleaños hoy día y lo está celebrando, lo está celebrando desde temprano con una exquisita parrillada también, ¿verdad? Está junto a su esposa, Julissa, allá en la avenida 20, calle 17, junto a sus hijos maravillosos, que los queremos muchísimo, y a toda la familia. Ahí está, como les decía, disfrutando de una parrillada junto a sus suegros, por supuesto, a nuestro querido amigo Otón Párraga, Parraguita y su señora esposa, Segi Mero. Y a sus compadres, a Luis Rodríguez y a su esposa, la ingeniera Jocelyn Pinoargote, que están disfrutando también ahí, ¿verdad? Y junto, como no podría ser de otra manera, a la ingeniera Merly Mero Vivas, mi esposa, a quien mando un abrazo muy especial. Está con mi negrita, por supuesto, Pierina Pinoargote, ¿verdad? Sus abuelitos, Neil, Sarita y Doña Idalenis. Dalis, Dalenis, que está aquí también disfrutando con nosotros. Este también es un saludo muy especial, que lo queremos enviar hasta donde se encuentra nuestro querido amigo Pablo Wilson Chuez, ¿verdad? Él está en Orlando, Florida, y también están desde temprano disfrutando de un rico asado. Ya tuvieron su piscinazo, por supuesto, porque ahora es la época, en esta época de verano, pues también ellos disfrutan mucho de esta situación. Estuvieron disfrutando de la piscina, estuvieron ya con una parrillada. Pero hoy es un día muy especial, muy especial para ellos porque es el cumpleaños de su hijo, de su hijo, Paul Steven Chuez Barreno, ¿verdad? Así que, Paul, hermano, un abrazo grande a nombre de todos tus amigos de acá, de Manta de las Almas Negras, ¿verdad? Y están con pantalla gigante, me dicen, viendo el show. Gracias, Pablo Wilson, él es un tremendo artista. Manténse radicado también muchos años allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Así que es un cantante excepcional, siempre también nos complace con esas presentaciones en vivo. Y radica en los Estados Unidos ya hace algunos años. Así que, Pablo Wilson y toda la familia están disfrutando y festejándolo a Paul Steven Chuez Barreno. Bueno, felicidades, Paul, también para ti allá. Bueno, y a todos los compañeros. ¿Algún otro compañero, Pablito? Pedrito, perdón. Bueno, un saludo para Luis y Diana Holguín, de Dinosaurios Club New York, de parte de nuestro compañero y amigo Luis Ronquillo. Y para Jessica Zambrano, en New Jersey. Y para mi hermano Javier Anchundia también, que estuvo de cumpleaños. Claro, Javier, nuestro pana, es cierto. Se me está pasando por alto, pero no puede ser porque es uno de los fieles seguidores también de las Almas Negras. Javier, Javier Anchundia, sabemos que tú ya estás celebrando como San Pedro y San Pablo, hermano. Creo que es el tercer día, ¿verdad? Pero chévere, chévere, bacán. Se lo merece, maestro. Bueno, entonces. ¿Cumpleaños? ¿Cumpleaños? Ya, pasaron los cumpleaños y ahora regresamos a cumplir con ustedes, con nuestros oyentes, con quienes nos están viendo, porque aquí están sus amigos de siempre, las Almas Negras. Sí, pero vamos a cantarle a todos los cumpleaños, les vamos a cantar nosotros ahora en vivo. Incluido Paul, incluido Cristian, Javier, Doña Lupita, y bueno, a todos los que están cumpliendo años hoy día. Maestro, dice. Eso, vamos ahí. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, dice. Hoy no, en chumpleaños felices, te deseamos a ti, que los cumplan felices. Felicidades a todos, un abrazo en la distancia a todos los cumpleaños y a los que no están cumpliendo años también, que están reunidos con Parolón y sabemos que están reunidos por allá con sus ex compañeros. Al que le gusta cualquier pretexto es bueno, mi querido. Oye, por cierto, Pedrito también tuvo un concierto maravilloso con el grupo Las Almas Negras. Sí. Espectacular, me encanta, amigos, me encanta que nos estemos reactivando. ¡Uh! Exacto, que nos estemos reactivando de a poco y sentir ese cariño y ese apoyo de nuestro público. Así es. Siempre será grato recordar, aunque la realidad actual ya no sea la misma, pero nosotros seguimos siendo iguales. Se quebró un vaso. ¿Saben ustedes, y yo pregunto, a la vuelta de allá por el 12 de marzo cuando empezó esta maldita pandemia, que le cambió la vida al mundo, le cambió la cara a la gente y nos cambió nuestra forma de vivir, a ustedes y a nosotros también. ¿Cuántas veces en estos seis que han pasado, seis meses me refiero, cuántas veces en estos seis meses, Jerónimo se ha tomado un trago, se ha fumado un cigarrillo? O Mito Cayo Bosco, o Fernando, o Pedro, o Tito. Me brindaron un vasito de whisky a los seis meses, increíble. A los seis meses me vengo a tomar un whisky cuando antes era todos los viernes. Increíble el cambio que se ha producido y no gracias a esto que pasó, que nos ha pasado y que ojalá sirva para cambiarle un poco la mentalidad y el corazón de la gente. El mundo necesitaba respirar y en realidad que lo ha hecho, el mar necesitaba respiro y de veras que lo ha hecho, los animales han vuelto a su hábitat, el agua está más limpia, los océanos están más limpios y todo gracias a esta maldita pandemia. ¿Acaso fue necesario una maldición de esta naturaleza para que el mundo se dé cuenta que tenía que entrar en cuarentena? Ojalá que haya servido de algo. A nosotros nos está sirviendo de mucho porque quizás no entiendan cuánta falta nos hace el calor humano de ustedes. Estar en contacto con ustedes, ver esos teléfonos celulares al aire cuando se prenden las pantallas, cuando los flashes se arrancan y cuando toman fotos. Eso es mágico para nosotros. Pero esa magia ahora se traslada a otro tipo de magia, a esta magia tecnológica que nos permite a través de un sinnúmero de cables estar en redes sociales, pero estar también con esta facilidad misma en el corazón de cada hogar, de cada casa, de cada uno de ustedes. Donde por primera vez, padre, madre, hijo, abuelo, hermanos, sobrinos, nietos y demás familiares pueden vernos. Estamos con ustedes, estamos llegando de donde ustedes gracias a la magia de la tecnología. Mi gratitud imperecedera a Pedrito por haber sido gestor de esto y de pronto mañana se le ocurre y empieza a preparar otro para después de unos cuarenta y cinco días. Jerónimo, nuestra voz inigualable, mi tocayo, Bosco, Fernando, nuestro director, Luis Inronquillo, Pedrito y Tito Mera. Y este amigo y servidor de ustedes realmente que nos sentimos sumamente gratos, aunque sea de esta inusual forma, de esta inusual manera de llegar donde ustedes. Para seguir entregando lo que tanto a ustedes les gusta y tanto a nosotros nos encanta, entregar los temas de las almas negras. Claro, claro que seguimos, por supuesto. Y queremos reiterar el saludo de parte de nuestro gran amigo Vladimir Ávalos a su querida hermana Lupita, que está cumpliendo años allá en los Estados Unidos. Un saludo especial para también nuestra gran amiga Sandrita, Sandra Cantos, María Emilia Suárez, a la familia de nuestro querido amigo el ingeniero Bosco Vélez, nuestro guitarrista que está en sintonía, su esposa, sus hijos, todo fue bien chévere, ¿verdad? Y yo quiero aprovechar, si ustedes me lo permiten, también pues para saludar a mi familia que está en sintonía, mi hermana Lourdes con su esposo, el ingeniero Marcos Villasís, y que están disfrutando en este momento de la visita de su hija, Sandrita Villasís, con su hijito que está acá también. Y saludamos también al otro júnior que se quedó allá en los, perdón, en Quito, ¿verdad? Juan Pablito está acá y saludos, un abrazo. Lo mismo a mi hermana Rocío que está en casa, un abrazo grande, ñaña. Allá en Guayaquil a mi hermana María Amalia que está con su esposo Luis Massini y nuestro sobrino bello, Javier, Javier Cabezón, que lo queremos tanto, ¿verdad? Acá en Manta también, pues mi hermana, la licenciada Cecilia de Sánchez, que está junto a su esposo José Lía Sánchez, disfrutando también. Y junto al arquitecto Grigori Sánchez, que está junto a su esposa Yulixa y a Romina. Todos ellos están disfrutando esta noche especial. Tengo aquí una... Recién veo el teléfono, Ignacio Ábalos nos está escuchando, dice un abrazo para mis grandes amigos, Luis Ronquillo, Pedro Anchundia, Fernando, Bosco Vélez, Jerónimo, amigos de toda la vida. Saludos, Nacho. Para ellos, nuestra gratitud siempre. Saludos, Ignacio. Sí, nuestra gratitud eterna por... En mi casa también, mi hija Antonella, gracias, debe de estar con la familia, con mamá, con Tati. También nos están amplificando Javier Gavilanes en la esquina del Guzo. Jorge Ceballos también nos está viendo, el arquitecto y mi compadre Eduardo Parrales. Vamos a seguir entregando, vamos a seguir cantando para ustedes, porque este show, este concierto, desde el fondo del corazón es de ustedes, por ustedes y para ustedes. Con ustedes, ¡Las Almas Negras! Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor a la oscura Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Este amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cigarrillo Como un cigarrillo Como un cigarrillo Como un cigarrillo A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Mi alma vibra Cada tarde Cada tarde Te siento Fiel de noche Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores, prohibidos a menores. Por ser como son, a escondidas, tengo que amarte. A escondidas, como un cobarde. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. A escondidas, cada tarde, te siento, piel de ángel. A escondidas, piel de ángel, tengo que amarte. A escondidas, como un cobarde. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel. Olor de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve lleno. Que me abraza y entre sus ramas, ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. ¿Sabes por qué? Te vas, amor. Te vas, amor. Pero te quedas, porque formas parte de mí. Y en mi casa, y en mi alma, hay un sitio para ti. Sé que mañana, al despertar, me no hallaré. Aquí en la llave, aquí en tu sitio, habrá un vacío grande y muro como el alba. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Te vas, amor. Pero te quedas, porque formas parte de mí. Y en mi casa, y en mi alma, hay un sitio para ti. ¡Eso! Para ti, Melina, que me estaría en este momento. Te quiero mucho, amor. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas, dejas huellas. Mujer, tú naciste para querer. Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto, Melina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz. La, 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 la. Has vuelto, Melina, tus ojos reflejan el dolor de tu alma y el amor. La, 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 la. La, 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 la. Es tu país donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es tanto Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma es el amor La huella de tu canto hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina 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 Para ti y amor, eso Melina Ven, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, espero que sigan disfrutando Allí en casita de todas estas canciones que hemos traído, este repertorio chévere que hemos traído para ustedes justamente esta noche, ¿verdad? Yo sé que están reunidos en diferentes lugares, en nuestra ciudad, del país y de fuera del país también Maestro Pedrito Lo que viene, un tema bonito que gusta mucho también a todos ustedes Esperemos, esperemos que lo disfruten, dice Ayer me dijeron Que de vez en cuando preguntas por mí, también me dijeron, yo la vi llorando cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho, antes de partir, si lo hubieras hecho, antes de sufrir Hoy tendrías tanto, 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 tanto amor Y solo te queda El hablar de mí En mí ya no hay nada, apenas cosas que te hablan de mí Yo me pregunto Yo me pregunto Yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho, antes de partir Si lo hubieras hecho, antes de partir, si lo hubieras hecho, antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí Y no hay nada, apenas de partir Music En mí ya no hay nada, apenas de partir, si lo hubieras hecho, antes de partir Y no hay nada Muchas gracias Recordando al maestro Giacomo Monti Qué bonito tema Seguimos, seguimos Ok, bien, bien, bien Vamos a seguir maestro Ay, cómo sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé Sin darme cuenta de ese amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo la felicidad Cómo quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, cómo sufro al recordar Hoy me arrepiento de verdad Después que te hice tanto mal Pero si me has de perdonar Dame esperanza de volver De volver a estar contigo Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptarás Si tú lo aceptas otra vez Cuenta conmigo Y cambiaré Y cambiaré Que lo juro viviendo Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, cómo sufro al recordar Eso Bien, bien Hola mis queridos amigos Soy Pedro Anchungia Roca Pianista y director musical Del grupo Las Almas Negras Te quiero hacer la cordial migración Para que nos acompañes En nuestro concierto virtual Este día sábado 22 de agosto A partir de las 20 horas En donde nunca te vas a olvidar De las canciones que vamos a tener Además que vamos a estar Sorteando entre los asistentes Al concierto Un delicioso arroz marinero De picantería chávezito Así que esperamos La leyenda vive A solo 5 dólares Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jerónimo, vocalista De Las Almas Negras Y los invito a que nos acompañen El próximo sábado 22 de agosto En un en vivo Que vamos a tener A todos ustedes Compra tu entrada Y acompáñanos Saludos No sufres más No sufres más Quizás mañana Los tuyos Y un poquito de atrás Dime tú Hola, soy Fernando Zambrano Director del grupo musical De Las Almas Negras Quiero hacerle una cordial invitación Para el sábado 22 de agosto A las 8 de la noche En Facebook Live 5 dólares en la entrada Nada más Y compre el canelazo De una vez Para que lo tenga helado Muchas gracias Hola amigos Te saluda Tito Mega Baterista del grupo musical Las Almas Negras Te invito para este sábado 22 de agosto A nuestro concierto virtual En Facebook Te esperamos Compra tu entrada Vamos a cantar Me mira Hola Soy Luis Ronquillo Baterista de Las Almas Negras Los invito Para nuestro concierto online El sábado 22 de agosto A las 8 de la noche Compra tu entrada Yac Juan Bosco Vélez Cedeño Guitarrista de Las Almas Negras Lo invitamos Para este 22 de agosto A disfrutar De esas canciones De recuerdo Con este fabuloso Grupo de Manta Las Almas Negras Por Facebook No se olviden De comprar su entrada Y acompáñenme En este concierto virtual Que va a ser De su agrado Los esperamos Que dicen Los fans de Las Almas Negras Las redes sociales Están calientes Al igual que nosotros También Gustosos Preguntando ¿Qué cámara me toca? ¿Cuál es la que me enfoca? Viviendo esta Esta nueva realidad Para nosotros Grato Para ustedes Espero que sea más grato Todavía Estar tan cómodo La noche afuera No sabemos cómo está Si está muy fría Nosotros aquí Un clima temperado 22 grados A la sombra de la noche Ustedes No sé cómo estarán Estos últimos días Han estado bastante fríos Pero queremos Que la música nuestra Los caliente Queremos que sigan Entrando en calor No sé cuántas cervezas Habrán tomado Cuántas botellas de whisky Se hayan abierto Cuántas de vino Se hayan descorchado Sin importar eso A lo mejor Tienen solamente agua Más que suficiente Para brindar con nosotros Porque esa es La satisfacción nuestra Esa es la felicidad Nuestra Saber Que ustedes están con nosotros Como lo está Ignacio Ábalos Y su gente Y su familia Escuchando Como está mi compadre Eduardo Parrales Como está Javier Gavilanes En la esquina del Guzo Como está Jorge Ceballos También Viéndonos a esta hora De la noche Y cuántos otros Enemigos invisibles Perdón enemigos Digo Amigos invisibles Viéndonos A través de las pantallas Pequeñas Medianas Y grandes De los televisores Pantallas gigantes Ahí están ustedes Con nosotros Enlazados espiritualmente Conectados Mentalmente Pero Con nuestros corazones Enlazados Porque esto es así ¿Cómo están las redes? Pedrito Cuéntelo Pedrito Un saludo muy especial Para Diana Paredes La esposa De nuestro querido amigo Lucho Ronquillo Aquí tenemos Aquí tenemos también A Cecilia Sánchez Te amo Ñaño Le dice Doña Cecilia Maestra Gracias Ñaña Yo las amo también A todas mis hermanas Las amo Con las almas negras Despedimos a nuestra querida Sobrina Sandrita Y Juan Pablito Esperando verlos pronto Dice Claro Sandrita Saludos para Poner la niña micha En casa Teresa Su mamá Tati Viendo Viendo el evento Que no 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 me adapto todavía Que me apunto una cámara Pero tengo que mirar A la otra A la otra cámara Maestro Por favor Va a la otra cámara Cuidado Que la señora Está viendo Y va a pensar mal Para la señora Berta Mero También En Estados Unidos Que está viéndonos Para Cristóbal Herrera Para nuestro amigo Roberto Mancero Aquí ya disfrutando Del tan ansiado show De las almas negras Adelante mis panas Para Joana Vélez Para Celeste Mera Y la ingeniera Clarita Mera También Qué emoción Disfrutando con las almas negras Lo mejor es lo mejor Almas negras Y para el único Público presente Que tenemos Rafael Y su gran equipo Estarios Records Se pasaron Señoras y señores Buenos comentarios La leyenda Vive La leyenda La leyenda De quererte así Por haberte amado tanto Sé que te perdí Y hoy que estás lejos Sufro por ti Quiero tenerte Muy cerca de mí Sálvame los días Por favor Siento que me falta Tu calor Regresa mi amada Que hay sabor a nada En mi corazón En mi corazón Sálvame los días Por favor Que la noche es larga Sin tu amor Y con tu regreso Tan solo por eso Tú me harás feliz Amanece y anochece Siempre es mi razón Días que se me abandonan En el corazón En el corazón Porque te quiero Porque no estás Quiero tenerte Cada día Cada día Salvame los días Por favor Siento que me falta Tu calor Regresa mi amada Que hay sabor a nada En mi corazón En mi corazón Sálvame los días Por favor Que la noche es larga Sin tu amor Y con tu regreso Tan solo por eso Tú me harás feliz Yo no sé Por qué te quiero Solo sé Que yo te espero Desde que no estás aquí Yo miraba Por tus ojos Respiraba Por tu boca Pero ahora Te perdí Cada noche Mía Sin tu amor Es ver lejos La felicidad Es vivir Es vivir tan solo Por vivir Es perderme En la soledad Cada noche Mía Sin tu amor Es ver lejos La felicidad Es vivir tan solo Por vivir Es perderme En la soledad Yo no sé Yo no sé Por qué Te quiero Solo sé Que yo te espero Desde que no estás aquí Yo miraba Yo miraba Es perderme la soledad Es perderme la soledad Cada noche Mía Sin tu amor Es irme Con la felicidad Es vivir tan solo Por vivir Es perderme La soledad La, 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 la Vamos a ver si se acuerdan de esta canción bonita Que dice así con mucho cariño ¿Cómo me harás rodar? ¿Cómo me harás rodar? ¿Cómo me harás rodar? ¿Cuál si fuese un juguete? ¿Vas? ¿Cómo me harás rodar? ¿Y me tirarás? ¿Y me tirarás? ¿Cuál si fuese un juguete más? No te importa cuando lloro Ni cuando estás triste junto a mí Pues ni piensas en mí No querida, no, no querida, no De mi amor ya no te reirás Yo no seguiré ese juego que realmente me hará llorar No, yo no pondré mi vida en las manos de quien lo sabrá No querida, no, no me dejarás No querida, no, no querida, no No querida, no, no querida, no Que mi amor ya no te reirás, la va a morar Yo no seguiré ese juego que solamente me hará llorar Como yo no pondré mi vida en las manos de quien no sabrá Dar amor de verdad Queridano, queridano, la bambola, la bambola, la bambola, la bambola, la bambola ¿Por qué? ¿Por qué el fuego de tu boca ya no quema? ¿Por qué no entiendes como antes mis problemas? ¿Por qué no escuchas como antes mis poemas? ¿Por qué? Porque si quiero acariciarte te retiras ¿Por qué tus ojos en los míos no se miran? ¿Por qué mis celos ni siquiera te lastiman? ¿Por qué? Porque tus manos ya no juegan con mi pelo Y con las mías yo acaricia el tercio pelo De tu ambiente y salvaje candidez Porque es tan frío lo que ayer fue ardiente fuego Ya no se elevan tus plegarias con mi ruego Te siento más distante cada vez Porque el fuego de tu boca ya no quema Porque no entiendes como antes mis problemas Porque no escuchas como antes mis poemas ¿Por qué? Porque si quiero acariciarte me lastiman Porque tus ojos en los míos no se miran Porque mis celos ni siquiera te lastiman Porque, porque tus manos ya no juegan con mi pelo Y con las mías yo acaricia el tercio pelo De tu ambiente y salvaje candidez Porque es tan frío lo que ayer fue ardiente cielo Ya no se elevan tus plegarias con mi ruego Te siento más distante cada vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que nadie te pueda ni mirar Voy a encerrarte y tendrás lo que tú quieras Y tu sonrisa será mía nada más Una sonrisa de mujer Una sonrisa de mujer No hace al hombre trabajar Esa sonrisa de mujer Si tú le das cariño a otro hombre, mi corazón moriría de dolor Por ti yo vivo y respiro en este mundo, y tu sonrisa será mía nada más Una sonrisa de mujer Esa sonrisa de mujer La sonrisa de mujer Esa sonrisa de mujer Palmitas arriba Esa sonrisa de mujer Bueno señoras y señores Con ustedes Nuestra guitarra El maestro Bosco Dígase a la maestro Y de sus hogares Esas palmitas Fuerte Y de sus hogares Ya lo saben La leyenda vive Don Jero Bueno, bueno Claro que sí Espero que Espero que entiendan Tenemos Cualquier cantidad De saludos ¿Verdad? Que a veces se nos sale De la mano Pero aquí nos están brindando Nos están Dando sintonía Desde la Tierra Verde De Esmeralda Ese gran amigo Miguel, Miguel Salto Maestro Que chévere que están Aquí nos ponen la pantalla Están reunidos Dice Salud ¿Sabe lo que dice? Esmeralda los espera Porque ellos quieren Que nosotros vayamos Vayamos a tocar Esmeraldas Para el mes de diciembre Dios mediante Ojalá que las cosas Ya se mejoren Y podamos estar Por allá Este Miguelín Doña Alvita De Triviño Junto a Don Frank Está también Pues este Disfrutando Disfrutando De nuestra De nuestra Programación Pablo Wilson Chuez De los Estados Unidos Sigue celebrando Maestro Ese Ese cumpleaños De tu hijo ¿Verdad? Un saludo muy especial Muy grande también Para nuestra amiga Clarita Mera Que ella está Junto a su ñaña Doña Celeste Que ya mismito Le vamos a cantar Esa canción Que nos pidió Hace un rato Dice Claro Saludos Dice Estamos en sintonía Por supuesto Que no No nos olvidamos El Copa Rolon También está por acá Dice Este Disfrutando Con el grupo Del Del colegio Nos dice Bueno Hay muchos amigos Olguita Tello El clan Tello Saludos Dice la familia Macías Tello Dice por acá Barrio Miña Tito Bello El abogado Daniel Santos Y las hermanas Tello Santana Laurio Olguita Ana Isabel Allá se mejoren Y podamos estar Por allá Miguelín Doña Albita De Triviño Junto a Don Frank Está también Pues este Disfrutando Disfrutando De nuestra De nuestra Programación Pablo Wilson Chuez De los Estados Unidos Sigue celebrando Maestro Ese Ese cumpleaños De tu hijo ¿Verdad? Un saludo muy especial Muy grande También para nuestra amiga Clarita Mera Que ella está Junto a su ñaña Doña Celeste Que ya mismito Le vamos a cantar Esa canción Que nos Que nos pidió Hace un rato Dice Claro Saludos Dice Estamos en sintonía Por supuesto Que no No nos olvidamos El Copa Rolón También está por acá Dice Este Disfrutando Con El grupo Del Del colegio Nos dice No bueno Hay muchos amigos Olguita Tello El clan Tello Saludos Dice la familia Macías Tello Dice por acá Barrio Miña Tito Bello El abogado Daniel Santos Y las hermanas Tello Santana Laurio Olguita Ana Isabel Tenemos por acá Dice Doña Celeste Dice que no Nos olvidemos Por favor De la canción Que nos pidió Claro Ya mismito Se la vamos a A cantar Milton Chuez También hace un momento Nos puso Pues está en palco Viéndolo dice en vivo Cuando cante Puerto Amón Dice Ok Bien Salúdanos por ahí ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí? Bueno Este En casa Grandes amigos Mayita También Mayita Mayita Zambrano Una gran amiga Que está en sintonía Con la familia El esposo Los hijos Bueno Hay tantos mensajes En casa En casa Están preocupados Porque son las diez y media Dicen Y el toque de queda Empieza a las once Sí Aquí la verdad Que estamos Nosotros también Estamos preocupados No se preocupe Tranquilo Que nuestro señor director Muy acucioso Por cierto Se adelantó a los acontecimientos Y hay salvoconducto Para cada uno De los vehículos Del grupo Mi querido don Jero Carlos Durán Mi pana Don Carlos Carlos dice Amigo Jerónimo Gracias a usted Las almas negras Por tan lindo concierto Lo estoy disfrutando Al máximo Saludos Desde Manhattan New York Don Carlos Durán Gran amigo Clever Tierrita Pico También le decimos Así de cariño Clever Pico Clever Tierrita Pico Está también Saludándonos Allá Desde Nueva York De los Estados Unidos Oiga Y la gente De la 13 No está Prendida De la señal Por supuesto Que sí Ellos están reunidos En la casa De nuestra querida amiga Sandrita Murillo Y su esposo Augusto Delgado Están reunidos Ahí la gente Ahí está Carlito Murillo Debe estar ahí Claro Por supuesto Un abrazo Para Carlito Ah bueno También Queremos enviar Un saludo Muy especial A la gente Del Potrero Allá En los Estados Unidos Allá en Nueva York Hay un grupo Muy selecto De amigos Que siempre se reúnen Específicamente Los días jueves Hacer deporte Y también Pues a hacer Vida social Cantan Se toman Sus cervecitas Y son gente Que están Siempre pendiente De lo que pasa Acá en Manta En Manaví Porque hay gente De todos los lugares Y de lo que hacen Las almas negras Por supuesto Y por supuesto De lo que hacen Las almas negras Así que bueno Vamos a seguir Entonces Vamos a ver Por aquí Dice Dice La gente Del Juan Montalvo Promo 99 Compa Rolón Está disfrutando Con la gente Del Juan Montalvo Por acá tenemos Otro saludo Dice Saludos David López Junior Ese gran amigo Esa gran familia Grandes amigos David Está disfrutando También Imagínese Pregunto don Jero Dígame Ayme Marraquín Compró O no compró El ticket Fernando Fernando Están preguntando Por ahí Señor director Aquí nos mandan Una foto Del cumpleañero Flower Flower Está por ahí También esperando Clarita Mera Dice También Nos está pidiendo Un tema Por acá Bien Víctor Manuel Flores Dice Para los amigos Saludos Para los amigos Del alma Dice Del ingeniero Flores Lucho Palacio Debe de estar También sintonizado Dice Para mis primos Bosco Y Para mis primos Bosco Y Lucho Ronquillo Aquí está El ingeniero Flores Está por ahí De al lado Víctor El diablo Ahí está Lo está saludando Bosquito Bien Ya vamos a seguir Más adelante Con más Saludos Pregunto Fernando Fernando Señor director Luisín Ronquillo Perdón Digo Luisín Ronquillo Jaime Marraquín Jaime Marraquín Estado No está en la sintonía Compró No compró El ticket Supuestamente Iba a venir Y nunca vino Bueno Si compró Lo que pasa Es que no lo dejaron salir Mira por acá Nos están diciendo Desde los Estados Unidos Pablo Wilson Es un artista Muy conocido Y nos está diciendo Excelente sonido Felicitaciones Maestro Lo están felicitando A ustedes Y a todo el grupo A todo el grupo Ellos están allá En pantalla gigante Pues sí Y entonces Están felicitando Disfrutando Dice Ya vamos por la cuarta botella Dice Que se repita Un abrazo hermano Para ustedes Para ustedes Fernando Y todas las almas negras Un abrazo fraterno Y lo mismo para La gente encargada Del sonido Dice Olguita Tello También está por acá En el barrio Miña Tito Bello El abogado Daniel Santos Y las hermanas Tello Santana Laura y Olga Ana Isabel Bueno Para ustedes Me voy a quedar sin vos Maestro Dice Está lindo el concierto Antonella Copiano Saludos para Fernando Para Pedrito Para Tito Para toda la gente Para Vito Cayo Para Lucho Ronquillo Mi hija está en casa Con la mamá Con Teresa Y con Datita Viendo el concierto Y así como están ellos También están ustedes Gracias Qué bueno Gracias 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 Gracias